hola qué tal mi gente lindísima de todo este mi canal esta comunidad que hemos creado aquí en mi canal cómo están espero que estén todos muy bien para los que no me conocen yo soy Lyudmila Reyes y este es mi canal Liz Smile Style sean todos bienvenidos un día más aquí conmigo hoy vengo hoy vengo a hablar pero hablar de algo que a mí por lo menos me resultó curioso y tenía me apetecía muchísimas ganas desde que lo descubrí tenía ganas de compartirlo con ustedes porque no sé me llamó muchísimo la atención y es que las revistas todas las revistas woman mujeres glamour casi todas las revistas vienen con algún regalo beauty o de cosmética o de carteras y bolsos o de ustedes sabían eso porque yo me enteré hace poco la verdad pues hoy vamos a hablar de eso de los regalos que traen las revistas todos los meses a ver si les gusta comenzamos bueno lo primero que va que voy a hablarles o que les voy a comentar son los regalos de este mes vale este mes las revistas traen varios regalos interesantes por lo menos en mi opinión vale sin embargo estos regalos va a depender de la comunidad autónoma eso es muy importante porque a mí por lo menos me pasó que estaba buscando un regalo en la revista woman por ejemplo y en mi comunidad autónoma en la revista woman no perdón en la revista ella se los deja en pantalla ya está porque si no me lio y no lo encontré porque mi comunidad autónoma no llegaba ese regalo ese regalo estaba en madrid y en otra comunidad que no recuerdo ahora vale pero aquí a mi comunidad autónoma de galicia no ese regalo no estaba porque yo fui a todos los kioscos hasta que ya un kiosco que me atendió una chica muy maja y me dijo yo creo que eso es porque a esta comunidad autónoma no vino entonces ahí fue cuando descubrí lo de las comunidades autónomas les decía porque mi tarjeta se me ha quedado sin espacio y estuve que parar y volver a conectarme vale les decía creo si mi cabeza no me falle que en mi comunidad autónoma el regalo ese no llegó pero bueno vamos al meollo del meollo de la cuestión de la cosa bien que eso es lo importante yo descubrí hace unos tres meses atrás perdónenme que se diga ahora pero ahora fue que tuve la posibilidad vale es que tengo el portátil delante para poder decirles lo de los regalos de la revista a todos los que tienen vale y lo que cogí yo y los que se pueden encontrar este mes si tiene algún kiosco cerca vayan corriendo les decía que yo descubrí hace como tres meses atrás que las revistas traían regalos y regalos espectaculares ya y por lo menos que a mí me gustan y cosas que yo quería probar para los que somos unas fanáticas de probar cositas nuevas de todo tipo pues si las revistas traían regalos traen mejor dicho traen regalos yo lo descubrí y empecé a comprarme las revistas como una loca como una loca una loca perdónenme entonces este mes de mayo este mes de mayo las revistas traen los siguientes regalos voy a decir los regalos que traen las revistas y luego les muestro los regalos que encontré yo en los kioscos que se me cae el portátil en los diferentes kioscos a los que fui vale voy a ir mirando trabajo porque tengo el portátil aquí pero no se preocupen que yo los voy a mirar a ustedes siempre porque ustedes son mis lindotes y lindotas bien desaprendidos no los voy a dejar entonces voy a mirar por aquí dice a ver mira en mayo de este año 2019 la revista por ejemplo la revista ella es ella como se llama la revista que tiene un precio de 3 95 euros tiene un suplemento para mayo que incluirá un especial cuerpo vale para esculpir el cuerpito de cara al verano y todas esas cosas además trae un pack que trae junto a esta revista el suplemento de decoración y esquiles junto a una muestra de protector solar fusion water de este el protector solar que no recomendé en mi vídeo de productores solares que si no lo has visto que los dejo por acá arriba vale pues ese el de idin trae una muestra muy buena que le voy a dejar la imagen por acá si la encuentro vale por uno de los dos lados eso es lo que está la revista l en el mes de mayo y además la revista l versión pocket que es la que yo estaba buscando como una loca como una loca y no encontré trae un regalo que es el labial esta tiene un precio de unos 50 euros y trae el labial de knicks un labial de knicks que está súper bien hay tres tonalidades de ese labial de knicks en la revista ella tres tonalidades se las voy a dejar las imágenes por acá si las encuentro vale entonces yo aquí en mi comunidad autónoma no llegó esta versión solo llegó la versión que viene con los suplementos y con él la muestra del protector solar de isdyn que es una muestra que es como un tubito que la verdad está bastante bien bastante bien en mi opinión además la revista ella dentro trae algunas muestricas de perfumes muestras así de este estilo vale que ésta después les voy a comentar de dónde la saqué de perfumes por eso si tienes la posibilidad de ir a un kiosco y preguntar acércate y así vas a tener un labial de knicks por el precio de uno con cincuenta maravilloso no maravillosísimo me parece genial la revista glamour que fue la que cogí yo en el mes de abril yo cogí la glamour y en el mes de mayo yo también cogí la glamour ya pues esta revista tiene un precio de tres con cincuenta euros y todos los meses trae algo de rituales de la marca ritual que les comenté una vez en productos terminados que se los dejo por aquí y además en una beach porque me mandaron también cosas de rituales pues esta revista la glamour todos los meses trae un regalo de rituales este mes trae tres regalos de ritual distinto vale según la revista que encuentres el regalo que te vas a encontrar trae una crema para el cuerpo de ruido de ritual de la línea ayurveda vale y además trae un esfoliante para el cuerpo de ritual que es el que tengo yo que se los voy a enseñar al final no se preocupen y trae además la espuma el gel en espuma de rituales de la misma marca ayurveda yo compré las dos aunque es la misma revista pero yo porque quería los dos regalos distintos ya entonces no cogí el de la crema aunque tuve la posibilidad porque ya tengo otra crema del mes anterior también de rituales y no voy a estar acumulando cremas de ritual porque el dinero no está para regalarse pero si hay algo curioso y algo que nos interese que trae de regalo la revista pues a por ella porque así leemos la revista que leer nunca está de más a mí me encanta leer y además tenemos un regalito beauty que tanto nos encanta o de cosmética o de makeover lo que sea por lo tanto hay que ir a por ello por lo menos yo estoy teniendo esa tónica todos los meses con calma yo después les voy a decir las fechas en las que salen las revistas cada mes y todas esas cosas para que es la que esté interesada de esta comunidad gente lindota vaya corriendo a su kiosco más cercano y pregunte y se compre su revista con su regalito incluido vale entonces seguimos esa es la revista glamour vale además las suscripciones de las revistas que cuestan 20 y pico de euros también traen regalos por ejemplo por ejemplo no les voy a decir todos los reales porque si no el vídeo se va a hacer súper extenso les voy a ir diciendo más o menos por ejemplo la suscripción a la revista glamour que viene sola sin regalitos estos que les mencioné ya la suscripción anual a la revista que cuesta unos 26 euros según estoy mirando aquí te regalaba un pack de bixbol con seis productos y un neceser con marca marcas como avea caudalí que me encanta y opi entonces merece la pena muchas veces suscribirse a la revista ya bueno seguimos la revista mariclar mariclar o mariclar como se escribe ya tiene un precio de 395 euros y esta revista trae además otra revista suplemento que es en función de decoración de casa y esas cosas pero el regalo que es a lo que nos interesa como regalo este mes la revista mariclar traía algunos productos de sensis como contornos de ojos brumas de la marca sensis 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 ajá de la marca sensis que es una marca española muy bueno traía contornos de ojos cremas para el rostro brumas para el rostro pero con protección solar y todas esas cosas es decir que traía buenos regalos la revista mariclar así que si tienes la posibilidad también de pasarte por el kiosco y preguntar y te interesan estos regalos de la marca sensis pues aprovéchate la otra revista que tengo por acá es la boge que también suele regalar productos de ritual y tiene un precio de 3.95 euros la otra revista que tengo por acá es la cosmopolitan que la cosmopolitan tiene un precio de 3.95 cuando viene con suplementos como otras revistas ya y de 1.90 la pocket y todas traen regalos siempre como lacas de uñas es decir para pintarse las uñas de la marca fabi niles este mes traía una laca de uñas tú puedes escoger el color que tú quieras en dependencia de tu del kiosco donde vayas a comprar la revista vale yo no cogí porque yo suelo usar saben lacas de uñas de las que duran dos semanas vale entonces por eso no lo cogí pero está muy bien el regalo para las que se arreglen las uñas genial la revista woman que tiene un precio de... con la... el suplemento de 4.50 y la pocket la woman pocket tiene un precio de 2 euros este mes la revista woman trae una bolsa de lentejuelas que está para morirse, para morirse, para morirse yo no la he pillado no la he pillado pero cuando la pille me la llevo por acá les voy a dejar por uno de los dos lados la foto del bolso de lentejuelas que trae la revista woman este mes que si tienes posibilidad de ir al kiosco y te apetece tener ese bolso de lentejuelas que cambie de color y toda esa historia te aconsejo que vayas y lo pilles bueno además de todo lo que traen las revistas este mes que traen varias cosas de regalo ya está la revista clara, la revista mía, la revista deluxe hay un pilonato de revistas, tu puedes llegar al kiosco y decirle mira enséñame las revistas que traen regalos y ahí escoges hay una que trae unas gafas que también las vi pero las gafas como no me gustaban no las cogí para el verano esta genial además de los regalos que traen las revistas las revistas que tu compres como por ejemplo esta que yo la compre en el mes de abril que es la glamour dentro trae muestras de perfumes, de bases estas traía estas dos muestras de las bases de Lancome que si, que si, que son muy claras para mi tono de piel pero como yo tengo el producto de L. Arguer que les mostré en el hall de compras que les subí el viernes anterior que se los dejo para acá arriba que si no lo has visto para que les eches un vistazo entonces con ese producto yo voy a poder probar estas dos bases porque las voy a llevar a mi tonalidad de piel me las voy a colocar en mi piel y no, estas bases van a quedar perfectas para mi aunque son muy claras para mi entienden que eso también se los voy a mostrar en un video no se preocupen también se los mostraré en un video además de eso dentro de las revistas te dice los regalos que traen las revistas el próximo mes vale entonces tu vas leyendo las revistas y creo que por el final por acá te va diciendo cuáles son los regalos que trae la revista el mes que viene vale eso es importante ahora cuáles son los regalos que yo he adquirido desde que descubrí que las revistas traían regalos beauty beauty fine como digo yo buenos que me molaban y empecé a comprarlas pues les muestro el primero que me impactó que cuando me enteré de eso salí como una loca corriendo al kiosco fue esta máscara de benefit que los que me siguen en mi canal han visto que en varios de los maquillajes que he realizado en estos últimos tiempos se los voy a dejar para acá arriba alguno de ellos donde use esta máscara de benefit que es la máscara eh bad girl bang esta vamos a ver si logro enfocarlo pues esta máscara de benefit yo obtuve adquirí esta mini máscara vale es una versión mini de benefit por solo 3.95 porque la adquirí en una revista woman que eh en una woman pocket creo que fue y me quedé muerta 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 porque yo dije benefit en una revista de regalos para mi ustedes vieron el tag de sephora no pues por eso mismo lo otro que obtuve fue en otras revistas que no me acuerdo ahora cual fue porque las todas las cosas que he obtenido de revistas se cuales son pero no me acuerdo ya ni de las revistas que eran porque cuando me fui para cubo se las dejé a mami por ejemplo este labial que es un labial mágico se llama calavion magic color stick hidratante larga duración color intenso les voy a hacer swash para que lo vean la máscara de benefit ojo es la que llevo hoy en este maquillaje este labial es un labial mágico yo pensé que era negro así el labial pero no 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 él va tomando la tonalidad según tu tono de piel según como esté el día si está nublado si está soleado si me encanta en la foto que subí en instagram el fin de semana ese yo tenía ese labial y a mí me encantó la verdad miren ahí va cambiando de color el otro regalo que cogí fue este labial metal shock lip en otra revista venía en otra revista este lo tengo nuevo porque lo voy a regalar para alguien que le vaya mejor esos colores porque a mí no me gusta mucho como se me ven esos colores es un labial de essence ven ahí está que está muy bien porque es un rosa para esta época de verano viene genial pues ese labial me vino de regalo en una revista también lo otro que me vino en una revista de regalo fue el martiden la fórmula de original flash que es acción inmediata antifatiga piel luminosa e hidratante tiene un 5% de ácido hialurónico y es como esta muestrica de esta ampolla flash logran ver ahí si esa muestrica de esa ampolla que tampoco la he usado la tengo igualdad me vino también en una revista y yo quise probarla y la pillé lo que me vino en la revista glamour del mes pasado que es esa que les he mostrado aquí durante el vídeo esa me vino esa crema del cuerpo de ritual porque ya les dije que la revista glamour iba a traer todos los meses cosas de ritual pues esta crema del cuerpo de ritual que huele que alimenta huele que alimenta divinamente divinamente espectacular me vino en una revista y este mes lo que pillé lo que logré encontrar porque este mes se adelantó un poco las fechas en las que sacaron las revistas las revistas tienen una fecha que ahora se las digo voy a mostrarles lo que pillé que lo acabo de sacar aquí con ustedes que fue este gel de la marca rituals que venía de regalo en tamaño original no es ni una muestra el gel de ducha espuma de la marca ayurveda míralo ahí en tamaño original vino este mes de regalo en la revista glamour por solo 3.95 tienes el gel y el gel solo cuesta casi 9 euros pues claro que si y lo otro que si me puse a buscar yo kiosco por kiosco hasta que lo encontré fue la revista el otro regalo que venía en la revista glamour porque traía esta vez tres regalos diferentes ve ese que es la... esfoliante del cuerpo también de la marca ayurveda mírenlo aquí es este esfoliante del cuerpo y a mí me encantó encontrarlo porque este estaba perdido 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 no aparecía por ningún lugar está sellado pero es que el olor que tiene si tienes la posibilidad de coger esto por 3.95 yo te lo recomiendo 3.95 si te lo recomiendo ya yo estoy encantada con los regalos que traen las revistas yo voy analizo los regalos que tienen las revistas y escojo las que me gustan por eso quería hablarles de ese tema aquí a vosotras porque dije mis lindotas y lindotas sabrán que las revistas traen regalos aquí en España no sé si en el resto del mundo creo que sí creo que sí pero bueno no lo sé vale en el resto del mundo en que hayan estas revistas yo creo que también creo que también no lo puedo garantizar puedo asegurar España ahora una cosa importante en qué fecha es que salen las revistas todos los meses por ejemplo la revista de mayo ya salió el 17 de abril porque ese mes se adelantó al 17 de abril sin embargo las revistas suelen salir entre el 20 al 21 de cada mes suele salir la revista del mes próximo por ejemplo el 17 de abril que debía haber salido el 20 al 21 de abril salió la revista de mayo ahora el 20 al 21 de mayo sale la revista de junio ya y sucesivamente así esas son las fechas en que salen las revistas estén al tanto porque si tienen un kiosco cerca se acerca valga la redundancia y buscan las revistas y los regalos que traen y así ven qué revista les interesa no comprar ahora importante cada revista de ésta trae muestricas de perfume muestras de bases que a mí eso me encanta porque así pruebo cositas y se las muestro a ustedes ya entonces si les interesa este tema de los regalos que traen las revistas a por ello mi gente nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que hayan aprendido algo que se hayan enterado de algo nuevo y si como yo son fanáticas de probar cosas de cosas beauty del mundo del meco la cosmética etcétera entonces a por las revistas espero que les haya gustado los regalos que yo he obtenido desde que descubrí que las revistas traían regalos en mi estancia aquí en España hasta hoy y gracias por estar aquí por verme hasta el final los quiero mucho 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 y recuerden que nos vemos de nuevo aquí todos los miércoles y domingos a las 8 de la noche chao